No te he podido olvidar Me encuentro tan solo Y no sé qué hacer No sé qué debo hacer para olvidarme de tu querer He intentado cualquier cosa para borrarte de mi mente No lo he podido conseguir No sé cómo aprendí a querer Es que desde que te fuiste Tu rostro se ha quedado Y grabado en mi mente Solo el que te soñó Es que ni la distancia ni el tiempo Ha logrado que te deje de querer Estoy volviendo un loco ¿Y qué debo hacer? Es que no hago otra cosa Más que pensar en ti No te he podido olvidar Desde que te conocí Y no hago otra cosa Más que pensar en ti Me estoy volviendo un loco Si tú no estás ¿Qué crees de la de mí? ¿Qué crees de la de mí? Espero olvidarme de ti Adentro de un bar Buscando un nuevo amor Que ocupe tu lugar Espero olvidarme de ti Adentro de ese bar Con una botella de vino Y no volverte a recordar Es que no hago otra cosa Más que pensar en ti Y no te he podido olvidar Desde que te conocí Y es que no hago otra cosa Más que pensar en ti Y me estoy volviendo loco Si tú no estás ¿Qué será de mí? Y no te he podido olvidar Más que pensar en ti Gracias por ver el video.